¡Hey! ¿Se acuerdan de El Increíble Mundo de Gumball? Bueno, esta serie tiene a sus mismos creadores, Gisem Casuto, Mick Graves y Tony Hull, los cuales eran grandes partícipes a la hora de crear un capítulo sobre las aventuras del gato azul y el pez que no usaba pantalones. Bueno, todos estos se unieron para crear Elliot el Terricola. Parecía que iba a ser una nueva serie ganadora de un gran reconocimiento y qué sé yo, pero las cosas no saldrían como lo esperaban. Empezando con la separación de Casuto del crew de animadores por inconvenientes con la producción, lo que haría que la serie sea acortada a 16 episodios de los 20 que se tenían planeados. Y bueno, al menos la serie gozó de una gran popularidad, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Elliot el Terrico la pasó sin pena ni gloria sobre la cartelera de Cartoon Network, incluso su segunda temporada fue cancelada y para colmo, HBO retiraría todo el rastro de Elliot de su servicio de streaming, dejando en el olvido una serie que tenía todo para ser un éxito. Por eso, y como pienso que esta serie pudo haber tenido mucho potencial, hoy vamos a ver la historia de cómo empieza y termina Elliot el Terricola. Un miércoles cualquiera del cielo caería un gran meteorito cerca de una gasolinera a las afueras de la ciudad. Dentro del local, un joven llamado Elliot estaba distraído con su tablet y no vería la sombra que se movía a gran velocidad por la tienda, agarrando varios productos. Elliot, además de atender como, bueno, un cajero, estaba bastante desanimado, hasta que vería como una supuesta cabeza verde, con lo que parecían dos grandes ojos, se asomaba al mostrador. Pero para su desilusión, terminó siendo un chico con un casco en forma de alien. El chico del casco dejaría las cosas que tomó y le diría al cajero la coincidencia de que ambos tenían los mismos nombres, algo que al cajero le da bastante igual y le cobraría por su compra. Ah, ¿y recuerdan el meteorito que estaba a punto de destruir la tierra? Bueno, cuando Elliot, o sea, el chico, saldría de la gasolinera, vería un pedacito de roca, revelando que el gran meteorito que habíamos visto al principio, sí, era ese mismo de acá. Algo que no les conté, porque recién arranca el resumen, no sé qué quieren que les cuente, es que Elliot viaja en un camper el cual lo usan de vivienda con su madre Frankie, una científica que al encontrar una roca misteriosa daría una conferencia y declararía que ese meteorito tenía minerales nunca antes vistos en la tierra. Su hipótesis era que la roca había sido traída por vida extraterrestre hace varios años a la tierra, algo que por supuesto no le cayó nada bien a todos estos científicos de acá, los cuales la tratarían de loca haciéndole perder todo su prestigio. Por eso, y como Frankie la verdad que se toma su laburo bastante en serio, agarró a su hijo, las llaves del camper, y salieron juntos a recorrer el país en búsqueda de varios meteoritos hasta dar con uno parecido a la roca que encontró hace tiempo. Y a ver, sé que a muchos les gustaría vivir viajando de acá a acá en un camper, pero a Elliot la verdad es que esta vida no le gustaba a un c***o, ya que este nunca pudo hacer verdaderos amigos al mudarse constantemente de lugar. Frankie, después de tantos años sin encontrar un meteorito para comprobar esta hipótesis, entendió lo que le pasaba a Elliot y decidiría volver a casa para dejar de ser nómades. Así, mientras la familia veía la roca que tantos problemas les había traído, cuando los dos la tocaron al mismo tiempo, esta empezó a producir una luz violeta y dijo los nombres de Elliot y Frankie para luego elevarlos en el aire. Algo que puede parecer sorprendente, sí, pero más sorprendente es que después de esto, la roca se queda sin batería y sale disparada rompiendo todo el camper de la familia en búsqueda de una fuente de poder. Sin entender mucho qué pasó, Elliot y Frankie persiguen el rastro que dejó la roca para terminar de nuevo en la gasolinera que habían visitado antes, donde el meteorito estaba en el techo emitiendo una luz violeta. Para sumar más cosas extrañas a la noche, como no, la roca les diría que estaba lista para volver a su hogar y abriría una esfera gigante para que la familia se metiese. Frankie dudaría si entrar o no, pero Elliot entraría a la esfera y su madre sin mucha opción decide acompañarlo. Una vez dentro, la esfera se movería a gran velocidad por todo el universo hasta otra galaxia, pero se quedaría con poca energía provocando un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido. Y menos mal que la familia sabía nadar, porque si no estarían en el fondo del lago en el cual estrellaron, así que un problema menos, bien, pero ahora deberían resolver un pequeño problemita. Y es que no estaban en la Tierra. Por lo tanto, y mientras que por momentos no parecía haber ningún animal salvaje, aparecieron unas ranas eléctricas que podían hablar, llamadas babelranas. Y también aparece una especie de dinosaurio, el cual correría al escuchar la voz de Elliot. ¡Ja! ¿Ustedes pensaban que los dinosaurios eran máquinas de matar? Bueno, en esta serie no. Por eso, y un poco más confiados, la familia perseguirían al animal, el cual no era muy bueno escondiéndose, para terminar descubriendo que éste podía hablar su mismo idioma. Sí, un dinosaurio hablando inglés, ¿por qué no? Ah, y además de eso, está medio ciego, por lo que Frankie le regalaría sus anteojos al nuevo integrante. Al caer la noche, los tres tendrían una charla donde se enterarían que este estegosaurio llevaría viviendo en el planeta casi toda su vida, y que no había ningún otro ser vivo, además de las ranas que podían hablar. Así, después de una charla en donde Elliot descubre el origen de su nombre, el dinosaurio decidiría ponerse uno, y le presentó al dinosaurio Mo. Así, al llegar la hora de dormir, Elliot intentaría descansar, pero su madre vería a lo lejos una pequeña criatura con una linterna que corría por los árboles. Sí, el dinosaurio llevaba toda su vida sin conocer otra especie, y la familia menos de un día descubre una nueva. Bueno, cosas que pasan. Después de una larga persecución, Frankie se caería al piso dejando solo a Elliot, quien empezaría a correr por una especie de hongos gigantes. Al final, el objetivo escaparía, pero por suerte, Mo, no sabemos cómo, atraparía a la criatura que no era más que un simple robot. Esto claramente despierta la curiosidad de Frankie, quien notaría que el robot tenía un número de serie. Sin más tiempo para pensar una hipótesis, una luz llega del cielo la cual hace aparecer a un hombre rana en un traje de protección, algo que no se ve todos los días, ¿o no? Esta rana se llama Kane, quien además de tener dos cabezas, la cual una está dormida, piensa que los tres son intrusos y por eso les pide sus identificaciones. Frankie, nerviosa, trata de explicar a la rana lo sucedido, pero esta no le creería para nada y explicaría que el lugar en donde se encontraban era una biosfera altamente protegida. Pero, a ver, toda esta supuesta cosa de protección, de la rana y que qué sé yo, no era nada más que una mentira, porque al analizar al dinosaurio, o sea, a Mo, se revela que estaba hace varios años viviendo en este lugar, y aparte se confirma que Mo era de la tierra, algo que por lo menos tiene un poco de sentido al hecho de que, bueno, es un dinosaurio que habla inglés, pero no había mucho tiempo para explicaciones, porque Mo se había colado a la nave donde trabajaba la rana al entrar en el rayo de luz. Madre e hijo perseguirían al dinosaurio para no ser descubiertos. La rana, por su propia seguridad y para no ser despedida, tuvo que esconder a todos en una habitación mientras buscaba un disfraz para hacerlos pasar inadvertidos, porque, bueno, como dije, Kane no era un empleado modelo y estaba cerca de que por algún mínimo error termine en la calle. Después de varios chistes sobre lo tecnológico que es el baño en este futuro, pasamos a ver a Mo, quien estaba muy bien escondido, pero había un problemita, y es que todos deberían pasar por un detector de animalías, controlado por este ojo super creepy para salir al exterior y no terminar presos, o peor aún, haciendo que Kane pierda su empleo. La rana metería a la familia y a Mo en un traje anti-radiación para hacerlos ver como un empleado más, pero el plan no estaba saliendo muy bien, por lo que la rana coquetea con el ojo gigante, terminando en una situación muy incómoda en la cual no quiero entrar mucho en detalles. Por suerte, esto fue distracción más que suficiente para que los tres pasen el detector. Kane los llevaría a un ascensor diciéndoles que su trabajo de liberarlos había terminado, pero después de mirar a la familia y a Mo, se apiadó un poco con ellos y les dio un regalo que les ayudaría mucho. Una bolsa de pretzels que en realidad se llaman Kretzels. No sé, nunca comí una de estas cosas, pero me imagino que deben ser horribles. Una vez fuera, los tres recorrerían la ciudad por horas, maravillados ante tantas cosas, pero había un gran problema por resolver. ¿En dónde van a vivir? Afortunadamente, un misterioso hombre con una voz muy escalofriante les ofreció un lugar para quedarse, pero Frankie desconfiaría de él al tener un aspecto bastante tenebroso. Por eso, mejor aceptó la ayuda de una ancianita que los invitó a su pequeño hogar. Aunque en realidad de pequeño no tenía nada, ya que era una mansión inmensa con muchas estatuas de hielo. Las cosas parecían mejorar, pero lo que no sabían, aunque para el espectador es súper obvio, era que la dulce ancianita en realidad quería congelarlos y comérselos. Les dije que era obvio. Así, tanto Frankie y Elliot serían convertidos en estatuas sin ningún problema ante la mirada congelante de la vieja, y solo quedaba Mo para terminar la colección. Afortunadamente, el dinosaurio estaba con los ojos cerrados, ya que según su lógica, si no veía nada, podía tocar lo que quiera. Es algo así como la lógica de Homero Simpson, si no lo veo no es ilegal. Mo agarró un casco que se le cayó a una estatua e iría a socorrer a la ancianita que, según ella, necesitaba ayuda para levantar una jarra de jugo. El dinosaurio termina siendo atacado por el rayo congelador, pero este rebotaría sobre el casco, impactando en la anciana congelándole la mitad del cuerpo. Así, y mientras Mo seguía sin abrir los ojos, la anciana le pediría ayuda, a lo que Mo le responde que sin la autorización de Frankie, él no podía abrir los ojos. Por esto, la anciana descongela a Frankie y a Elliot para que le ayuden, pero estos a cambio pidieron su libertad y le darían los kretzels para que coma otra cosa. Ahora sí, con todos liberados, es momento de volver al rumbo, por lo que el misterioso hombre vuelve a ofrecerles un hogar, y Elliot aceptó porque al parecer, esto es una especie alienígena que es la más generosa de la galaxia, pero por algún motivo nadie los cree que sean buenos. No sé, quizás sea por la voz escalofriante o el aspecto de villano, quizás sea eso. Así, esta alienígena los lleva a un departamento, donde las habitaciones tenían un sistema canalizado a cada huésped y modificaba el lugar a su gusto. A Mo les generaría su viejo hábitat en la biosfera lleno de vegetación y por suerte sin ninguna rana que hable, mientras que a Frankie y Elliot les generó el interior de su camper. Al día siguiente, mientras analizaban todas las cosas que habían vivido en, bueno, tan solo un día, fueron visitados por un robot llamado 105-E, el cual a partir de ahora le vamos a decir Wally, digo 105, quien les dice a la familia que al ser una especie recién llegada, tendrían que ser llevados a la colmena, para que puedan averiguar cómo es que llegaron ahí desde el otro lado del universo. Así, Frankie acompaña a 105 a hablar con alguien llamado La Cabeza, mientras Elliot recorría el lugar, donde conocería a la directora de la colmena llamada Heave, que, aunque no lo parezca, esta pequeña alienígena en la que dirige todo, pero que su aspecto no los engañe, porque su especie nace como ancianos y con el paso de los años se vuelven más parecidos a alguien joven. Algo así como la película esa de Brad Pitt, en donde nace adulto y después se convierte en un nene, bueno, algo así. Lo importante es que la directora le mostraría todos los cursos donde se podían anotar, siendo uno más sorprendente que el otro. Elliot no estaba seguro de meterse en una clase, pero, de todas formas, la directora le presenta a su grupo de compañeros, aunque antes de ingresar al salón, Elliot escaparía del lugar al no querer presentarse por miedo a que lo excluyan como siempre le pasaba cada vez que ingresaba a un nuevo colegio. Por suerte, está Mo para darle ánimos y llevarlo a su clase para presentarlo, pero, adivinen qué, Mo también era bastante tímido, así que ahora los dos están súper nerviosos. La buena noticia es que la reacción de los compañeros es bastante diferente a lo que pensaba Elliot, ya que todos están sorprendidos al tener un terrícola y un dinosaurio en su clase, dándoles una gran bienvenida. Mientras todo esto pasaba, Franky tenía una conferencia con La Cabeza, una entidad en la cual estaba formada por varios alienígenas en máquinas voladoras. Súper extraño esto, ¿ok? No lo piensen. Franky usaría la habilidad de 105, la cual podía reproducir recuerdos en un lapso de 12 horas. Este poder se lo proporcionaba un Mutualito, el cual es un pequeño alien, por eso el hito al final de la oración, que habitaba en cada robot. Pero no es que todos los Mutualitos tienen la misma habilidad. Algunos brindan gran inteligencia o poder interpretar cualquier idioma en la galaxia. Estos pequeños aliens viven en las placas madres de los robots porque les gusta el calor que ésta tiene. Franky, curiosa, intentaría mostrarles la piedra, pero la había perdido en la biósfera al caerse de su bolsillo, por lo cual, la cabeza, después de ver toda la travesía que hizo junto a Elliot, inician la búsqueda para encontrar la piedra que los trajo hasta Centrium. Sí, así se llamaba el lugar. Una vez terminada la conferencia, Franky se reúne con su hijo, el cual estaba muy contento con su primer día de escuela, sintiendo que ahora éste era su nuevo hogar. Pero como todo buen hogar, tiene que tener una mascota, aunque digamos que los animales en Centrium son muy diferentes a los de la Tierra, teniendo desde mascotas que rebotan sin parar a peces con grandes mandíbulas, pero Elliot adoptaría a sólo un pequeño gusano que parecía fácil cuidar. Pero lo que no sabían era que ante las actitudes negativas, el animalito se podía convertir en una bestia enorme que prácticamente podía, no sé, comerse la galaxia entera. No exagere a esto último, ¿ok? Pero ustedes entienden el punto. Como si esto fuera poco, los vecinos no eran nada tolerante con los animales en su vecindario y Elliot intentaría esconder a su pequeña mascota, algo que es fácil ya que es un gusanito. Pero ante las actitudes negativas de la vecina de tres cabezas, el gusano sería cada vez más grande hasta que saldría del departamento de la familia sin antes llevarse a la vecina. La seguridad del lugar al no poder hacer nada deja todo en manos de Elliot y Frankie. Así, después de usar varias técnicas como soltarse el cabello o estornudarse, si estas fueron las ideas de una científica, descubrirían que al decir cosas positivas el gusano se achicaba, por lo cual hicieron la difícil tarea de obligar a su vecina a decir cosas amables para liberarse del monstruo. Por suerte, ésta hace el esfuerzo de elogiar a Frankie y serían liberadas por el gusano, el cual volvería a ser una pequeña mascota. Después de esa buena presentación con los vecinos, el grupo no tendría tiempo para jugar con su mascota porque las clases habían comenzado y Elliot no tenía ni biologías o matemáticas, sino que sus materias iban desde descubrir qué clase de comida no puede matarlo hasta gimnasia. Bueno, la verdad es que no es nada que ver con la gimnasia que hay en la tierra, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Obviamente que esta clase no iba a ser la favorita de Elliot, básicamente porque lo podía matar, pero se divertían junto a una compañera llamada Nara, quien esquivaba cada uno de los proyectiles demostrando ser muy buena en este deporte. Y a ver, ¿cómo es que pasaba esto? Bueno, les cuento. Nara tenía la habilidad de ver el futuro, cosa que impresionaba mucho a Elliot y Moe, pero ésta les revelaría que la vida era bastante aburrida si uno sabe lo que viene, algo que los chicos ignoran completamente y ofrecerían cambiar poderes a Nara. ¿Qué poderes? Bueno, el increíble poder de Bo para jugar al limbo. Me parece un trato justo. Así, Nara les daría un apretón de manos y eso sería suficiente para intercambiar sus habilidades. Por supuesto que, al principio, Elliot y Moe disfrutarían mucho de su nueva habilidad, pero pasando el tiempo, se aburrirían de saber todo lo que iba a ocurrir, teniendo una actitud parecida a la que la chica tenía, ya que nada los iba a sorprender. Preocupados, llamarían a Nara para devolverle los poderes, pero ésta no aceptaría al estar muy alegre adoptando una actitud completamente opuesta a la que tenía antes. Ata, incluso, se alegraría al golpearse más de cuatro veces la mano con una puerta. Una forma muy rara de divertirse, pero, hey, ¿quién soy yo para jugar? El problema vendría cuando los chicos tienen una visión de cómo ella corría peligro debido a que una bola gigante la iba a aplastar en el centro comercial. Ellos intentaron avisarle, pero ésta los ignoraría al querer que las cosas la sorprendan. Elliot y Moe, sin muchas más opciones para advertir a Nara, le gritaron con todas sus fuerzas para que esquive la bola, cosa que Nara no escuchó y terminaría aplastada. ¡Ja! ¿Le gustó el suspensio que le puse? Bueno, la cuestión es que no se tienen que poner tristes, porque los poderes del limbo la habían ayudado a esquivar la bola, demostrando al final de que, sí, tener flexibilidad es más importante que ver el futuro. Aún así, después de todo lo ocurrido, Nara acepta que le devuelvan sus poderes al aprovecharlos más que este grupo de chicos. Mientras que los entrenamientos en gimnasia seguían, al grupo no le gustaba la idea de bañarse en las duchas de la colmena, por eso se compraron unos clones de ellos mismos para que estén en las duchas, pero se habían olvidado de que no tenían que mojarlos bajo ninguna circunstancia porque éstos se derretían. Así que, sí, adivinen lo que pasó. Los clones se derritieron y terminaron tapando todas las salidas de agua, provocando una inundación. Al ver esto, Elliot y Moe serían llevados ante el profesor Kalux, un ex villano que ahora es un simple profesor, pero que no los engañe porque éste no perdería su comportamiento diabólico. Aunque había algo raro. El profesor se comportaba muy desanimado y dejaría que los chicos se vayan sin ningún castigo. Elliot trataría de animar al ex villano visitándolo en su casa donde conocería a tú. O sea, no vos, sino que literalmente el personaje se llama tú. ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¿Quién es el ayudante del profesor? Este le comentaría al chico que Kalux estaba deprimido al recordar a su antiguo enemigo, un príncipe de un antiguo planeta que había explotado por causas desconocidas, terminando con la vida del archienemigo del profesor. Algo así como la película de Megamente, ¿ok? No le den muchas vueltas. Sin más que pensar, Elliot toma el guante con el cual el villano peleaba contra el héroe y logra sacar un pelo del príncipe con el cual podían clonarlo. Primero harían una falsa escena donde el profesor se reencontraría con el príncipe para que la batalla empiece. Obvio que todo el lugar quedó destrozado, dejando a Kalux pensando haber derrotado al príncipe, pero este fingió su muerte para escapar y volver en un futuro a enfrentarse con el villano. Algo que obviamente nunca sucedió porque la serie se canceló, pero hey, fue bueno conocerte. Elwe que nunca más veremos. La cuestión es que entre tantas clases donde tratarían de no ser aplastados por una bola y mascotas gigantes, no podían seguir evitando la verdad sobre lo que pasó con los dinosaurios y entre tantas formas de decirlo, serían directos con Mo, ya que él pensaba que en la Tierra aún vivían dinosaurios junto a los humanos. Abrumado por la noticia, se escondería en su departamento por lo que el chico fue a consolarlo, pero Mo le rugiría de tal manera que asustó mucho a Elliot. Preocupado, este iría a pedirle ayuda a su madre, quien notaría como los habitantes de Centrium estaban peleando mientras balbuceaban cosas sin sentidos. Así, madre e hijo le preguntarían a la cabeza qué era lo que estaba pasando y al parecer, las ranas que habitaban la Biófera donde se encontraron a Mo, o sea, las ranas que hablaban, eran las que permitían que todo Centrium puedan comunicarse entre tantos idiomas de diferentes planetas, pero algo les estaba pasando. Así, Elliot y Frankie, porque se ve que no había nadie mejor, serían los elegidos para entrar a la Biófera a tratar de arreglar el problema. Por eso, después de una larga búsqueda, se toparían con 105, el cual los guiaría hacia donde se encontraban las ranas, quienes estaban siendo paralizadas por algo que las mantenía conectadas entre sí mediante sus lenguas. Algo bastante extraño, pero, hey, no me miren a mí, yo no escribí esta serie, ¿ok? Así, el robot les dice que una fuente de poder les estaba absorbiendo la energía al tratar de alimentarse. Y ahí es cuando Frankie descubre que la piedra que los había traído hasta Centrium era la que estaba paralizando a las ranas mientras les quitaba su energía. Y obviamente que el problema era bastante simple, había que quitar la piedra y todo volvía a la normalidad, ¿no? Sí, pero el problema es que entre tanta electricidad era muy difícil quitarla. Por eso, Mo aparecería para sacar a las ranas y conseguir la piedra, ya que al parecer no solamente tiene el poder del limbo, sino que también su piel repele la electricidad. Que alguien derfea a Mo, por favor, se los pido. Elliot se disculparía con su amigo por ocultarle la verdad de los dinosaurios durante tanto tiempo. Pero Mo le dice que no era el destino de los dinosaurios lo que le molestaba, sino que mintió a muchas personas diciendo que los dinosaurios eran la especie dominante en la Tierra sobre los humanos. Lo importante aparte de este momento emotivo, o como quieran decirles, es que después de esta reconciliación, Mo les mostraría la piedra, la cual no sabía para qué servía. Frankie, emocionada, intenta agarrarla para volver inmediatamente a la Tierra, pero ésta se activaría generando el círculo violeta con el cual trajo a madre e hijo. Aunque esta vez solo Frankie y Mo estaban en contacto con la roca. Elliot se asustaría mucho mientras su madre trataba de despegarse de la piedra, pero estaría tan fuertemente agarrada que no podría soltarla. Mo también estaba asustado, preguntando si iban a volver a la Tierra, pero la roca diría negativo. Con solo unos segundos antes de salir disparados hacia el espacio, Frankie le promete a Elliot que lo iba a buscar a como dé lugar y que hará lo imposible por volver con su hijo. Él quedaría atónito mientras su madre y el dinosaurio quedaban solo como un punto en el inmenso espacio hasta no ver nada más que solo estrellas.